Estamos presentando una denuncia contra el presidente del Senado, el señor Andrónico Rodríguez, como así también contra el ex presidente de Cámara de Diputados, Jérgeno Mercado, y el actual presidente de la Cámara de Diputados, también el señor Guaitari. Esta situación es razón de que hasta el 31 de diciembre se cumple el plazo de la vigencia de los magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. El 31 de julio salió una sentencia donde deberían ellos haber trabajado por tiempo y materia y no lo hicieron. Estos señores han puesto en riesgo y están poniendo en riesgo y en zozobra a todo el país, puesto que se está dando prácticamente un golpe de Estado desde el legislativo al judicial, dejándolo sin vida. Es así que se afecta la Constitución, las bases fundamentales de la Constitución, y esto es intolerable, es un gravísimo daño al país, daño económico y daño a la sociedad. Prácticamente estarían destruyendo la República de Bolivia. Esta situación no puede quedar impune y es por eso que estamos nosotros denunciando como institución, como colegio de abogados, incumplimiento de deberes y desobediencias a resoluciones constitucionales. Gracias.